Hola querido Víctor, invítenme a nuestra pareja del Bajo Aire de Ñuble de San Carlos para que hagan estos hermosos hoy. Ahora sí, estamos listos. Se vienen tres hermosas huecas, la mariposa. Ven acá, regalo mío, y adiós que se va segundo con ustedes Bajo Aire de Ñuble junto a Bill Maiket del Chichal. Ya sigo de aquí, preparo, compañero, porque ustedes terminan la fiesta con huecas del público. Así que nadie se acaba de dar huecas de aquí. ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 ¡Vamos!